¡Hola, hola! Mi nombre es Oneida, espero que todos se encuentren súper, súper, muy bien. Hoy, bienvenidos a este segmento que se llama ¿Qué hay para comer hoy? Y bueno, empezamos de una, entramos de una y con toda para no atrasar. Tenemos pimentón, cebolla, pero yo utilicé cebolla morada, zanahoria, y bueno, es lo que utilizamos a base para esta ensalada que es lechuga, tomate, cebolla morada, pimentón rojo, pimentón, color amarillo, ¿Qué más? ¿Qué más? Zanahoria rallada, tomates ya les dije. Bueno, vamos a ver qué más, miren, esto se ve súper delicioso para hacer una ensalada súper rica y súper colorida con todos los colores como naranja, rojo, amarillo y el color de la zanahoria. Y bueno, ¿Qué más hay para comer hoy? No solamente ensalada, porque ustedes saben que también nuestro cuerpo necesita todo lo que es carbohidrato y proteína. Ya les voy a mostrar qué más hay en la cocina para hoy. Bueno, y aquí ya tengo un arroz, ya le falta poquito para que esté un arroz súper divino, muy colorido también, lleva zanahoria rallada, lleva maíz en granito, y bueno, ya voy con la proteína que es la carne. Estoy haciendo un lomo redondo, pero ustedes saben que el lomo redondo es muy duro, pero a mí siempre me sale duro, entonces lo estoy poniendo primero a herver, lo estoy hirviendo con ajo, sal, y bueno, ya esto ya va a estar, y ya les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Voy a hacer una salsa para acompañarlo con ensalada, arroz y el lomo redondo. Ya les voy a mostrar más. Bueno, ya aquí ya está la carne, está medio suave, entonces la puse a sofreír con aceite de olivo y ajo. Voy a esperar que se dore un poquito la carne porque todavía está muy pálida. Y bueno, ahí tengo una salsita que se la voy a poner como que para que agarre color y quede bien rico de ponerle un ajo. Voy a picarle una cebolla para que agarre gusto la carne también. Observen, ahí está el ajo, miren, ajo, cebollita. Voy a ver que se fija bien la carne. Observen, después de dorar la carne, la cebolla y el ajo, porque ya esto de verdad ya está doradito. No hay alguna que no está dorada, pero la mayoría ya está doradita. Ahí tiene la cebollita y el ajo. Luego que la carne esté doradita, le ponemos un poquito de salsa para toda disolución. Esta salsa me sobró ayer, ¿se acuerdan? Para la pasta. Entonces le pongo salsa natural. Ya vieron, esta salsa hecha en casa no funciona para todos. Sin necesidad de ponerle otra salsa. Miren que rica. Bueno, ahora le puse un poquito de agua. Vamos a esperar que seque, que seque la salsa, porque no la queremos dejar llena de salsa, sino tampoco queremos que seque y que la carne coja el gusto de la salsa y la salsa el gusto de la carne. Miren que rico se observa. Y bueno, ya nuestro arroz ya está listo. Vamos a apagar nuestro arroz también. Luego de una hora, dejarse la carne. La carne. Miren, ya está suavecita. Ahora ya vamos a hacer el patrón. Bueno, ya está listo. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want, so make us who we are. So I'll dream until I make it real And all I see is start It's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will glow in the dark, turning dice to gold And we'll dream